En el capítulo de Certezas y Paradojas, la doctora Elba Martínez Rivera nos habla sobre su libro La élite y las finanzas del Ayuntamiento de Zacatecas, en el que nos explica este contexto económico de 1786 a 1814. Acompáñenme. Bueno, la Constitución de Cádiz se da en 1812 en el contexto del Movimiento de Independencia y ello facilita tener a los ayuntamientos una mayor libertad y una mayor autonomía en la administración de sus recursos. Los beneficios podemos verlos desde la propia administración del Ayuntamiento de Zacatecas, donde se ve reflejado el cómo hacen ejercicio de esa libertad en la administración de los recursos, hablando específicamente de los propios yerbitos. Y esto lo podemos apreciar en el texto que está por presentarse, donde se puede apreciar en el reformismo borbónico hasta la promulgación de la Constitución de Cádiz, donde vemos la conformación del Ayuntamiento y que tiene que ver justo con una de las grandes demandas solicitadas. Eso se viene reflejando desde múltiples solicitudes, donde los integrantes del Ayuntamiento quieren hacer uso para el bien público de las ciudades zacatecas. Todo el dinero que ingresa quieren ver cómo lo pueden gastar en la mejora y en el bienestar de la ciudad. Sí, pareciera justamente en el contexto de este recurso económico, porque hay algunas negativas que tiene el Ayuntamiento de Zacatecas cuando el Rey le solicita dinero y el Ayuntamiento dice no. Creo que la ciudad tiene urgencias que atender, como el empedrado de las calles, la alimentación de los presos, el alumbrado, la vigilancia, la seguridad y por lo tanto ahí el Ayuntamiento en esta conformación de esta clase política, de este grupo social, pues va a haber una oportunidad de hacer el ejercicio de su propio poder que tienen desde una institución que regula, que reglamenta la vida en las ciudades zacatecas. ¡Suscríbete al canal!